En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quedos hermanos, continuamos nuestra explicación de la Doquina Cristiana. Hoy vemos la lección 48 del breve Catecismo Bíblico y Apolegético. Breve Catecismo Bíblico y Apolegético, lección 48. Hoy vamos a ver el orden sacerdotal. Después hablaremos en la lección siguiente del matrimonio. Bien. Ustedes saben que Cristo, nuestro Señor, es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Como yo, por ejemplo, existo, pienso, amo, tengo memoria. Mi alma es una. Sin embargo, conoce, inteligencia, ama, quiere, voluntad y tiene memoria. Pero es un solo ser. Y bien, Dios se manifestó siendo uno solo, todo poderoso, justo, bueno, santo, misericordioso, etc. Pero manifestó también que es trino. Dios piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento lo llamamos Hijo. Pensamiento, sabiduría, inteligencia. Y Dios Padre y José Cone, se llamamos de un amor infinito. Este amor infinito del Padre, el Hijo, llamamos Espíritu Santo. Un solo Dios, sí, en tres personas. Como el Sol es uno, sin embargo es calor, luz y fuego al mismo tiempo. Desde que el Sol es sol, es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Desde que Dios es Dios, el Dios es eterno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios piensa, Padre. Su pensamiento interno a Él, inteligencia, sabiduría divina, Hijo. Y el amor de los dos, Espíritu Santo. Ahora, el Hijo de Dios, la inteligencia divina con la cual todas las cosas fueron creadas, va a hacerse hombre, para ser los hombres. Y al ser hombre, a tomar la naturaleza humana, el Hijo de Dios, se llama Jesucristo, es también sacerdote. Sacerdote va a ofrecer su vida por nosotros en la cruz, va a perdonar sus pecados, va a orar, pedir por nosotros. Ahora, Él vino, quedó 33 años en la tierra, murió, dio su sangre por nosotros, nos mereció la salvación. ¿Y cómo va a continuar esa obra de santificación de las almas? Continuar su obra de salvación, de santificación, de misericordia, de perdón. Y bien, mediante sus ministros, mediante sus delegados, sus instrumentos, que son los sacerdotes humanos. El sacerdote único, verdadero, del Nuevo Testamento es Jesucristo. Pero Jesucristo quiso tener colaboradores, a quien dio sus poderes, confió sus poderes, para bautizar, para predicar, para perdonar los pecados, para consagrar su cuerpo y sangre, para ungir los enfermos, para bendecir el matrimonio, para guiar al pueblo cristiano. Y dijo a los apóstoles, quien ustedes escucha, me escucha, quien a ustedes rechaza, me rechaza. Como el Padre me ha enviado, yo envío a vosotros. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados, a quienes perdonan los pecados, a quienes perdonan los pecados, a quienes perdonan los retenidos. Por ejemplo, San Juan, capítulo 20, 21 a 23. También dijo Pedro, me amas, y si no te amo. Y bien, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Pastorea significa enseñar, adorquinar, mostrarse el camino de la salvación. Esto está en San Juan, capítulo 21, capítulo 21, al final ahí. Después, San Pablo, ¿qué dice? San Pablo dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Somos embajadores, representantes de Cristo. Es como si Dios os exhorta, os habla, os corrige, os anima, mediante, por nuestra boca. Segunda Corintios, por ejemplo, 5.20. Y el día de la última cena, cuando comió el cordero pascual del Antiguo Testamento con los apóstoles, ¿qué dijo Cristo a los apóstoles? Entonces, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre del Nuevo Testamento. Haga la historia de memoria mía. Haga lo que hice, consagra el pan, el cuerpo, en el pan, el vino, en mi cuerpo y sangre. Bien, entonces, estos hombres que él escogió, a quien dio poder, se llaman sacerdotes. El sacerdote es el que da las cosas santas, sagradas. Bien, ahora vamos a hacer pregunta. ¿Qué es el orden sacerdotal? El orden sacerdotal es un sacramento que da poder y gracia para ejercer dignamente las funciones eclesiásticas. Las funciones sacerdotales. ¿Cuáles son las principales funciones eclesiásticas? Las principales funciones eclesiásticas son celebrar la Santa Misa, predicar la Palabra de Dios y administrar los sacramentos. Además, administrar los demás santos sacramentos. Entonces, celebrar la Misa, que es, concretamente, es ofrecer el sacrificio de Cristo en nuestro provecho. Cristo murió por nosotros en la cruz, por así decirlo, es nuestro salvador. Derramos su sangre por nosotros en la cruz, pero no estábamos ahí el Viernes Santo, hace dos mil años casi. Entonces, ¿qué pasa? Él quiso que sus ministros, sus sacerdotes, sus instrumentos, hicieran presente el mismo sacrificio ofrecido, con la misma eficacia en nuestro provecho, pero de otra forma, bajo la forma del pan y del vino. Entonces, cuando el sacerdote ofrece el santo sacrificio del altar, de la Misa, es Cristo que lo ofrece. Es Cristo que consagra el pan y el vino en su cuerpo sangre, pero de una manera divina, invisible, mediante el sacerdote visible. Entonces, en la Misa, hay el sacerdote real, verdadero, único, Cristo, que utiliza al sacerdote humano, el hombre, que presta a Cristo su voz, su palabra. Por eso, en la Misa, el sacerdote no dice, esto es cuerpo de Cristo, dice, esto es mi cuerpo, porque en ese momento representa a Cristo. Es Cristo que habla por su boca. El sacerdote no dice que Cristo te perdone tus pecados, dice, yo te absuelvo tus pecados. Es Jesús que, por la boca del sacerdote, perdone sus pecados. Entonces, las principales funciones eclesiásticas, celebrar el santo sacrificio por vivos difuntos, por vivos difuntos. En la Misa, Cristo realiza con nosotros, pero mediante su sacerdote. También predicar la palabra de Dios. Por eso el sacerdote debe predicar únicamente la palabra de Dios y no mezclar temas que no tienen nada que ver con la salvación. Entonces, claro, la palabra de Dios, bien predicada, tiene efectos sociales, humanos, sí, cuando predica el perdón, cuando predica la hermandad, la caridad, la bondad, la misericordia, la justicia, todo eso. Bien, la gente escuchando, por ejemplo, antes de Cristo, todos los pueblos paganos vendían, compraban a la gente como esclavos. Con la predicación del Evangelio, dijeron, todos son hermanos, entonces ya eso no se hace, etcétera, etcétera. También, además de predicar la palabra de Dios, sea en la misa, sea en conferencias, sea en catecismos, sea en la radio, en la tele, o en todos los medios sociales que existen, predicar la palabra de Dios, pero especialmente en la misa. En la misa es lugar santo, tiene que decir al pueblo lo que Dios revela. En la Biblia dice, Dios dice, si yo digo tal, tal cosa está mal, y el sacerdote no lo dice el pueblo, el pueblo peca, pero yo pediré cuenta al sacerdote. Pero si dice Dios, y yo digo tal, tal cosa está mal, tiene que corregirse, el sacerdote dice la verdad del pueblo, el pueblo hace caso, que bueno, se salva. No hace caso, se pierde, pero el sacerdote hizo su deber, dijo la verdad. Por ejemplo, en la Biblia vemos San Pablo, capítulo 1, Corintios, capítulo 6, 9, siguiente dice, cuidado dice, ni los fornicarios, ni los adulteros, ni los borrachos, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los rapaces, herederán el reino de los cielos. Eso tiene que decir esas cosas. Entonces, hay adulteros, corríjense, hay fornicarios, corríjense, hay borrachos, corríjense, hay rapaces, usureros, ladrones, corríjense, hay gente que tiene malas tendencias por desgracia, bien, corríjense. Ser tentado no es pecado, hacer el pecado es pecado. Cuando tiene ganas de hacer un pecado, y dice, no, eso no agrada al Señor, no lo hago, no hay pecado, aunque haya tenido la tentación. Entonces, el sacerdote debe decir la palabra de Dios al pueblo, para que el pueblo viva rectamente, de una manera virtuosa, y se salve, llegue al cielo, al paraíso, a la dicha con Dios, y no al infierno eterno, con el demonio. También el sacerdote debe administrar los demás sacramentos, debe bautizar, debe confesar los pecados, debe ungir los enfermos, debe bendecir el matrimonio, debe hacer todo lo que tiene que hacer, y especialmente, también rezar por los fieles. Por ejemplo, lo del bautismo, viene el sacerdote, ¿qué bautizan normalmente? Lo del perdón de los pecados. Nadie puede perdón de los pecados, sino el sacerdote, ¿por qué? Porque Cristo dio ese poder a los apóstoles que eran sacerdotes. Por eso, cuando se hace un sacerdote, el obispo, que es lugar teniente de los apóstoles, y pone la mano sobre la cabeza del sacerdote, dice, Padre Pedro, Pablo, Juan, reciba el Espíritu Santo. ¿A quién usted como santo de perdonar los pecados, que eran perdonados? Y que eran detenidos. Cuando está San Juan, capítulo 20, 21, 23, ¿sí? Cuando, por ejemplo, alguien está enfermo, con gravedad, con riesgo de muerte, en la Biblia, Santiago dice, en la Biblia, si alguien está enfermo, manda llamar a los presbíteros, los sacerdotes de la iglesia, que oren sobre él, unriéndole con lo leo santo. Si tiene pecados, le serán perdonados, y si Dios juzga bien, da la salud. Entonces, el sacerdote va a administrar el sacerdote de los enfermos, y si Dios juzga bien, da la salud del enfermo, le da paz, consuelo, ánimo contra las tentaciones, los anima contra la desesperación, el desaliento, la tristeza. ¿Por qué? Porque un alma animosa es de ayuda para la salud también del cuerpo, ¿sí? El sacerdote también bendice el matrimonio. Bendice como testigo de la iglesia y protege el matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, el sacerdote debe celebrar el santo sacrificio de la cruz, que es la misa, por vivos y por difuntos. Debe predicar la palabra de Dios, bajo todas las formas, especialmente en la misa, claro, el catecismo, los libros, la catequesis, debe administrar los demás sacramentos. ¿Cuáles son los ministros y el sujeto del sacramento del orden sacerdotal? El ministro del sacramento del orden es el obispo y el sujeto es todo varón que ha sido bautizado. Entonces, el ministro que hace sacerdotes es el obispo. ¿Qué es el obispo? Es el sacerdote mayor, sucesor de los apóstoles. Los apóstoles dejaron lugar tenientes, que llamamos los obispos y los presbíteros y los diáconos, ¿ok? Pero el sacerdote mayor, el que tiene la autoridad, sucesor de los apóstoles, es el obispo. ¿Y a quién puede ordenar sacerdote el obispo? A un varón cristiano bautizado. ¿Por qué no ordena mujer? Porque Cristo no escogió mujer. Cristo no tiene padre humano, es que tiene madre, la santo virgen, pero no la hizo sacerdote. Entonces, los que quieren hacer hoy sacerdotes, etc., son protestantes, no saben de qué se trata. Eso representaba a Cristo. Cristo se hizo masculino, no femenino. Ahora, ¿cuáles son las materias y las formas de este sacramento? La materia consiste en la imposición de manos del obispo y la forma está constituida por las palabras que acompañan a la aplicación de la materia. Entonces, el obispo impone las manos, entrega el sacerdocio, después le da el cáliz y se ofrezca el sacrificio de la misa por vivos difuntos, se impone la mano sobre su cabeza y dice, recibe el poder de perdonar los pecados. ¿Qué disposiciones son necesarias para recibir dignamente el sacramento del orden? Para recibir dignamente el sacramento del orden, es necesario ser llamado por Dios al estado eclesiástico por mediación de los legítimos superiores y entrar en él con el único deseo de trabajar por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Entonces, para recibir dignamente el orden sacerdotal, es necesario ser llamado por Dios al estado eclesiástico por medio de los legítimos superiores, es decir, del obispo o de su delegado, y entrar en el sacerdocio con el único deseo de trabajar por la gloria de Dios a las almas y no para tener un empleo para trabajar o para comer, esto no es digno. ¿Es gloria muy grande el ser llamado al estado sacerdotal? Sí, es gloria y muy grande, porque el sacerdote es ministro de Jesucristo, pastor y médico de las almas, doctor de los cieles y luz del mundo. Entonces, es grande honor para uno, para una familia, ser sacerdote, ¿por qué? Porque Jesús es ministro de Jesucristo, pastor y médico de las almas, guía a las almas, y también doctor, es decir, el que enseña a los fieles el camino de la salvación. ¿Cuáles son nuestros deberes con los sacerdotes? Debemos tratar a los sacerdotes con el todo respeto como ministro de Dios en la tierra. Entonces, quien os escucha, me escucha, y uno se rechaza, me rechaza, dijo Jesucristo.